Recordarles, mañana tendremos el Malibú de Pepe Chavarría acá al estilo americano, Benedicto, gran toro para mañana. Bueno, tendremos a Biela, al Malamquiala, y tendremos a Biela, al Tormillito, Toro Santa Ciudadana, por inviato a la mano, macho. Atención. Bien, puertas, bien puertas, salen todos, por corriendo, Leandero, 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 El aplauso, leandero, que te ver el Torazo, el aplauso, el aplauso a los Biela, ¡Lleandero, que te ver el Torazo, el aplauso, el aplauso a los Biela, entonces ustedes que se miren todos el Malibú de Pepe Chavarría acá. ¡Alej! ¡Gol! ¡Bol! ¡Gol! 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 ¡27 segundos! ¡Portabón! ¡Gol! ¡Gol! Quiero decirles que estas son las abogadas que valen el correto. Y aquí adelante no importa. El correto de entrada que ustedes pagaron. Aquí está. ¡Gol! Un destino de dinero desde la pura puerta que nos era desplazada. ¡Gol! 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 ¡Gol!